Yo bien recuerdo aquella tardecita Cuando tú estabas juntito aquí a mi lado Yo tuve ganas de poder abrazarte No me detuve porque estoy enamorado Mujer tan linda, yo te amo con locura Nunca te olvido por donde quiera que ando Porque te quiero con toditita mi alma Tú a mí me quieres y no puedes negarlo Esos besitos que te he dado en tu boca Si tú supieras yo como lo recuerdo A cada instante que te miro se me toca Besar tus labios hasta poder morderlos Yo no comprendo como fui a enamorarme Pero es verdad lo que yo a ti te digo Eres tan linda como la luz del día Y muy prontito vas a vivir conmigo Nunca te olvides de este hombre que hoy te canta Y que te quiere con todo el corazón Por las caricias que tú a mí me has brindado Acabistarte por ti crece mi amor Ya me despido, mujer encantadora Yo te suplico, no me quesas al olvido Esta canción, tú disculpa mis errores Si es que al cantarte papi yo te he ofendido